Jennifer Love Hewitt denuncia comentarios sexistas sobre su cuerpo. Jennifer Love Hewitt denunció que solía recibir mucha más atención por su cuerpo que por su talento como actriz. La actriz Jennifer Love Hewitt comenzó su carrera en Disney. Y muy pronto se convirtió en una de las estrellas juveniles más populares de la década de los 90 con películas como Sé lo que hiciste el verano pasado o Las estafadoras. Desgraciadamente, su figura solía recibir mucha más atención que su talento interpretativo. Y en aquel momento ella no comprendía lo inapropiados que eran ese tipo de comentarios que escuchaba a menudo acerca de su aspecto físico. Dios mío, ojalá lo hubiera sabido para poder defenderme de alguna manera o al menos no responder a las preguntas que me hacían, confesado en una entrevista a Bultúr. Durante mucho tiempo, siempre se habló primero de mi cuerpo y luego de lo bien que estaba en la película en cuestión. No lo entendía. Simplemente era lo que había, y yo me limitaba a hacer mi trabajo. Al final, ese tipo de situaciones se volvieron tan frecuentes que la antigua protagonista de Entre Fantasmas empezó a esperarlas en cualquier evento promocional relacionado con sus proyectos profesionales. Simplemente empecé a prepararme. Me decía, sé que hoy voy a hacer una entrevista. Y estoy bastante segura de que hablaremos de mis pechos y de cosas así durante al menos 20 o 40 minutos. Así que vamos a quitarlo de en medio y luego tal vez me pregunten algo más interesante. Los entrevistadores preguntaban cosas que ahora serían increíblemente inapropiadas cosas asquerosas pero a mí no me lo parecían. Por alguna razón, en mi cabeza, lo razoné pensando, bueno, supongo que no me lo preguntarían si estuviera mal.